Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte, corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Y no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Y no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Y no soy nada si no estoy contigo